Hola, soy Silvia Rico y soy de la compañía de las Reinas Magas. Estamos representando Chao Cho Chin en el Thalía. Comenzamos el día 16, hoy mismo comenzamos el 16 y estaremos dos semanas prorrogables a tres, depende de vosotros. Y os invito a que vengáis porque es un espectáculo maravilloso de variedades, de varietes, en el que te ríes muchísimo. Y además hay una profundidad también muy bonita, la esencia del espectáculo que merece la pena. Os esperamos en el Thalía.